El Señor sostiene mi vida, es Dios quien sostiene mi vida, oh Dios sal, sal con tu poder hoy por mí. Salmo 53 con esta hermosa palabra de Dios, iniciamos este día, Dios sale por nosotros, Dios sale con su poder por cada uno de nosotros y abrazamos con amor las almas de nuestros seres queridos y de manera especial coloco en el altar el alma de Edgar Barragán, que Dios reciba el alma de este hermano en la gloria del cielo y de consuelo a la familia de Edgar, a Mercedes, a Diego que es parte del equipo de nuestro santuario. El Señor bendiga a su familia. Oliva Chica, María Teresa Moreno Castro, tres años, Ismael Ernesto Alarcón Mateus, un año, Jairo Alberto Alarcón Mateus, nueve años, Salomón Besga y Luisa Niño Rodríguez, Alfonso Betancur Pacheco, Jesús María Tavares Obregón en su natalicio, Ana Inés Jiménez, cinco años, Eduardo Torres, un mes, Erasmo Garzón, diez años, Jorge Lugo, seis meses, Ricardo Villarraga Canastero, Telmo Anaya Rodríguez, María López de Pavón, Juan Norberto Moreno, Sean Michael Moreno, Juan Manuel Moreno, Soledad Monroy, Hernando Torres, Jaime Torres, Juan Garzón, Zipagauta, Delfina Benavides, Vicente Benavides, bebés María de los Ángeles y Juan David, Francisco y Juan, Hortencia Ardila Vallejo, un año, Hernando Clavijo, Rosa Evelia Martínez de Prieto, María Luisa Martínez López, nueve meses, difuntos de la familia López, Noemí, Edilma Cruz Machado, Fabio Antonio Herrera Sandoval, seis meses, a las benditas almas, intención de Lola Par, y coloco en el altar la acción de gracias, pidiendo la salud, el bienestar, las oraciones que ustedes nos piden, Rosalba Barrera Pedraza, en Canadá, que Dios bendiga a la familia Barragán Gutiérrez, Irma Cristancho, José Albert Bran, Luisa Gabriela Bran Cristancho, David Alejandro Bran, Fabiola Ángel y familia, Benavides Pardo, Diana Paola Piñeros y Fuentes, Cristian Víctor Salazar Hernández, Ana María Arias González, Edgar Alejandro Valero, por su libertad, en Argentina, Álvaro Buitrago, María Aide García, acción de gracias por la vida del Padre Chucho, gracias a quien ora por mi intención de Cindy Pulido, por los padres presos de libertad, bendícelos Dios, Rafael Barranco, Fabiola Castaño, Ayrlon Solano, Érica Sepúlveda, Giovanni Solano, Tatiana Solano, familia Sanabria Acevedo, Soledad Bonilla, familia Acevedo Bonilla. Un aplauso a todos los cumpleaños en este día. María Victoria Bolívar, seis añitos, comunidad de acólitos, Dios te bendiga. Emanuel Granados, 11 años, Diana Marcela Martínez Vesga, 15 años, princesita Diana Marcela, felicidades en tus 15. María Smith Vesga, Alicia Cifuentes, Ángel Felipe Arias González y gracias a quienes nos dan testimonio de su vida matrimonial en su aniversario, Diego Alejandro Patiño y Lady Carolina Gacharna, 10 años con sus dos hijas, felicidades. Cruz Emilsen Castaño y Carlos Alberto Zapata Mesa, 33 años de vida matrimonial. Carlos Julio Suárez y Ana Isabel Uribe, 43 años de vida matrimonial. Y bodas de oro, 50 años. Laureano José Díaz y Maritza Nule de Díaz. Gracias por ese testimonio en estos 50 años de vida matrimonial. Con estos sentimientos de gratitud, dispongámonos para iniciar nuestra celebración. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos de Dios. Abrir. Abrir vuestra boca, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Abrir vuestra boca, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, con humildad, antes de celebrar los sagrados misterios, oremos pidiendo la misericordia de Dios por las almas que pasan en este momento en el scroll, quienes han muerto en estos días, el aniversario que celebramos. Oremos por quienes dan gracias, por quienes necesitan la salud, por quienes cumplen años y por quienes están de aniversario matrimonial. Y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Un corazón humillado, Tú, Dios, no lo desprecias. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al estar aquí, rodeado de amor, reconozco que de Ti yo me alejé. Perdóname, Señor, restaura mi interior. Pon arrepentimiento en mí, graba en mi corazón que Tú eres mi Señor. Oremos. Oremos. Oh Dios, autor de la paz y amante de la caridad, que diste a Santa Isabel de Portugal la gracia admirable de reconciliar a los enemistados, concédenos por su intercesión, trabajar por la paz para que podamos llamarnos hijos de Dios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amós. Así dice el Señor. Aquel día levantaré la tienda caída de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas como en otros tiempos, para que posean las primicias de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Oráculo del Señor. Mirad que llegan días. Oráculo del Señor. En el que el que hará sigue de cerca al cegador, el que pisa las uvas al sembrador, los montes manarán vino y fluirán los collados. Haré volver los cautivos de Israel. Edificarán ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su campo y no serán arrancados del campo que yo les di. Dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga. Que haga brillar su paz sobre nosotros. Conocerá sus sendas en la tierra. Su salvación en todas las naciones. Aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden ayunar o guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hermanos, para que nos acerquemos y podamos entender lo que nos dicen los profetas menores, son doce, y cuatro mayores, dieciséis. Para que podamos entender el mensaje y nos encontramos esta semana con Amós, el lunes vamos a empezar con Oseas. Oseas, el joven dirá Oseas, sí Oseas. Vamos a entender que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los cuatro profetas mayores. Yo se los repito y vamos así, vamos así acercando nuestro oído. Ah, este es uno de los profetas, Oseas, Joel, Amós, con quien estamos, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Miqueas, Jonás, Naúna, Bacud, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Ajeo, un nombre un poquito feo, pero ese es un nombre, Ajeo. Estos profetas tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje para que lo recordemos? Cada uno de ustedes va a pensar en un pecado. Cada uno piensa en un pecado. Y si somos tan arriesgados, compartamos ese pecado con el que está al lado, pero lo vamos a confesar y vamos a pedir la misericordia de Dios. Entonces, cuando hay un pecado, si tú dijeras tu pecado hoy, hay una acusación. ¿Que qué? ¿Que tú cometiste ese pecado? Sí, hay una acusación. Cuando se comparte, se dice el pecado, hay una acusación. Mira, si tú hiciste eso, han visto al Kiko y al Chavo, le cuenta, dice, tu mamá o Don Ramón te va a pegar. Cuando hay un pecado, primero, segundo, hay un castigo, hay palo. Ese pecado lo trae el infierno, ese castigo lo trae el infierno. Nadie se salva. El que comete un pecado, tiene que pagar el castigo, la condena. Nadie se salva. Entonces, ¿cuál fue tu pecado? Por ese pecado, tú vas a tener un castigo. Ay, Padre Chucho, no me hable así. Pero gracias a la gracia que nos trajo el cielo en Cristo Jesús, los que creen hoy en Jesús, no son condenados, sino que son salvos. Pero el que no cree, ya está condenado. Porque el que está hoy, pecando, y no cree en Jesús, se condena. Pero el que cree en Jesús, pues, con la gracia se aleja del pecado, y llega a la restauración. Hay un pecado, hay una condena, y por eso, Jesús pagó por la condena de nuestro pecado. Y hay una restauración. La restauración viene del cielo. El pecado les dije, el pecado les dije, y prepárense para el lunes. Prepárense para lo que viene desde el lunes, porque van a quedar, wow, prepárense con lo que viene que es maravilloso. El pecado tiene tres ramitas. La idolatría, la idolatría que es un corazón egoísta, que habla con rabia, que mira con odio, con envidia, que empuña la mano para golpear. Recordaba a Santa Isabel, pero no de Portugal, sino Santa Isabel de Hungría, la princesa, que esta santa, que cuando le decían, ¿y tú qué puedes hacer por un pobre? Si no tienes nada. ¿Qué puedes hacer tú? Quizá cuando ya el cuñado la había sacado del palacio con los pobres que ella ayudaba. ¿Y tú qué puedes hacer? Y ella decía, con los ojos los puedo mirar con amor. Es más o menos lo que dice la santa. Qué lindo esto. ¿Qué puedes hacer por una persona que sufre, que está enferma, que tiene alguna dificultad, que su corazón está en ruinas? Con los ojos lo puedo mirar con amor. Con los oídos puedo escuchar su tristeza. Con la boca puedo darle una palabra de consuelo. Con las manos puedo darle un pan. y con los pies lo llevaré y lo protegeré en un corazón lleno de amor para él. Qué lindo es esto. Pues hermanos, el pecado tiene unas ramas. La idolatría. Cuando nosotros tenemos ojos y no vemos, esa es la idolatría. Creo que eso ya está claro. Lo segundo es la justicia. Tiene que ver con la justicia. Justicia es estar ajustados en un molde. Cuando tú haces un molde de pan, un molde de queso, un molde de aullama, el molde, todo se tiene que ajustar al molde. Y cuando no estamos ajustados al molde es un pecado. Por eso, Jesús en la cruz nos ajustó otra vez a todos en el molde como Dios nos había creado. La torta estaba mal repartida y algunos la siguen rechazando y siguen trayendo condena y muerte. Y lo tercero, lo tercero que ya viene, ya viene porque va a ser un llamado duro, es el ritualismo. Es el ritualismo. El Papa Francisco lo dijo clarito, hay católicos que van a misa, si van a misa, cumplen, pero en la misma iglesia tiran la bomba, son terroristas con el chisme. Dijo el Papa, el ritualismo, personas que van a misa y salen de misa iguales y por eso, por eso nos reclama hoy el mundo. Hermanos, seguimos con Amós, uno de los doce profetas que habla del pecado, de la condena y de la restauración. Esos tres temas estarán siempre en la vida y en el libro de cada profeta. si ustedes se acercan a esos profetas en la Biblia, ustedes van a encontrar esos tres, el pecado, la condena y la restauración. Amós, este campesino que les decía que del campo no tenía, como dicen coloquialmente, pelos en la lengua, no tenía miedo para hablarle a quien fuera. Al sacerdote Amasías le dijo usted puede ser muy Amasías y muchos Amasijos pero usted está lejos de Dios. Usted rey Jeroboán usted puede ser segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea pero usted está lejos de Dios. Ustedes en el santuario de Betel me da mucha pena con ustedes pero esto no es un santuario y eso hay que cerrarlo. Ah bueno y hay pandemia y Amós es un profeta que rudo en sus palabras no ha tenido quizá un ascendiente académico importante pero Amós dice cosas grandes de bendición y hoy hoy viene algo lindo porque nos va a hablar de la restauración el que nos habló ayer del pecado el que nos habló ayer de la condena hoy habla de restauración así empieza y así termina el profeta Amós y así lo terminamos en la iglesia así dice el Señor aquel día yo ¿quién? yo Dios el Señor voy a levantar levantar si va a levantar es porque algo está caído voy a levantar la tienda que se cayó de David si hermanos si hoy estás tendido y sin fuerzas si hoy el techo de tu casa ha caído porque hay problemas porque hay divisiones porque el mal con el pecado nos trajo desgracias hoy si tú crees en el Señor Él viene para levantar la casa que está caída el Señor el Señor la va a levantar Él es el que la va a levantar y si Dios no construye la casa en vano trabajan los albañiles en vano trabajan los constructores hoy el Señor va a levantar tu casa va a levantar tu casa me parece tan hermoso recordar aquí al Rey Salomón cuando dice la palabra de Dios bellamente el Rey Salomón terminó con gran bendición el templo de Dios y con esa misma bendición construyó su palacio porque el que hoy se preocupa de Dios y de construir lo que es de Dios Dios le ayudará a construir su casa amén esta es promesa de Dios y esta es una palabra de restauración para todos los que estamos enfrentando hoy esta dolorosa pandemia si se ha caído la economía relaciones que están deterioradas porque en este tiempo y más aún imagínense lo que faltaba un tapabocas donde no se nos ve nada ustedes no saben si estoy riendo o no cuidado porque el tapabocas lo tenemos que usar pero tenemos que hacer un doble esfuerzo de que se nos vea la sonrisa a ver si me la alcanzan a ver yo la tengo que mostrar con mis ojos porque ya no la dejo ver o si no voy a quedar como los que ahora piden papeles a veces con tanta agresividad Dios mío con tanta agresividad yo veo a veces deténgase le ponen a uno la pistola esa y con agresividad hermanos hay una casa que se va a restaurar y no soy yo ni eres tú es el cielo el que la va a restaurar no importa que llevemos tapabocas pero Dios nos dará para ese doble esfuerzo y Dios mostrará su gozo y su luz en nuestros ojos amén amén que el Señor nos bendiga yo sigo ustedes me dicen que me dan tiempito y yo aprovecho mientras estemos en la pandemia poderles hacer resonar esta palabra de Dios con la que se vence toda fuerza del infierno el que escucha esta palabra miren no necesita exorcista el que sigue y medita la palabra y contempla los misterios del rosario el poder del infierno no podrá derrotar porque Dios va a reconstruir esa casa caída amén y esto es misericordia si una casa está caída Dios podría decir ahí los dejo caídos eso si quien los mandó Él nos restaura por misericordia porque Dios sus misericordias son nuevas cada mañana recuerdan el libro de las lamentaciones esto es todo una cadena de bendición y de amor cadena de bendición no dije cadena de oración porque la oración no es una cadena porque la cadena son varios eslabones y la oración es una porque es solo uno Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que podemos decir en Cristo Abba Padre la oración es una no es cadena si de bendiciones pero la oración es una y dice el Señor yo taparé ese hueco ese hueco por el que se sale todo imagínate tú una vasija con un lleno de huecos como cargas el agua como cargas el agua en un sedazo como cargas el agua en un sedazo el Señor va a decir que va a tapar cada rotico del sedazo que que Dios va a tapar cada rotico del sedazo esos roticos mínimos por ahí se sale el agua eso es imposible tapar para ti para mí para Dios no y Dios tapará todos los huecos que ha dejado el demonio en nuestras vidas todos y Dios volverá a llenarnos del agua que nos purifica amén que linda es esta palabra de restauración hoy si los profetas anuncian pecado condena que trae el infierno también anuncian la restauración lo veremos ya al final a Geo, Zacarías y Malaquías solo hablarán Jonás 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 el de la ballena será un profeta de restauración hermanos dice el Señor yo levantaré tus ruinas tus ruinas que hoy estamos en ruina que hoy estamos en dificultad todos estamos pasando dificultades hermanos todos podemos tener muchas preocupaciones todos las podemos tener pero si tenemos fe en el Señor el Señor no nos dice que no nos van a llegar sufrimientos dolores que no se nos va a caer la casa se nos puede caer podemos quedar en ruinas pero es distinto para el que cree en el Señor porque el Señor dice que yo levantaré sus ruinas yo traeré prosperidad como lo he hecho en otros tiempos amén porque el mismo el mismo el mismo que te dio bendición ayer yo te invito hoy para que pienses en una bendición que recibiste ayer de Dios piensa en una bendición piensa en algo grande que el Señor hizo sanó a un ser querido tuyo de un cáncer si el mismo Dios que sanó ayer a mi mamita a mi sobrino piensa piensa en tu familia en quien más vas a pensar piensa y dale gracias el Dios que ayer te sacó de una ruina de una dificultad es el mismo ayer es el mismo hoy y es el mismo mañana por eso el que ayer libró de pandemias y de desgracias es el mismo hoy que nos va a librar y es el mismo que nos está esperando mañana para librarnos hermanos amén fíjense no sé pero se está hablando de una otra situación muy delicada porcina se llama así le han dado que se está gestando otra enfermedad cruel para el ser humano reaccionemos reaccionemos o si no este COVID no es nada si nosotros salimos igual y si no le permitimos a la gracia que nos restaure permitamosle a Dios que nos restaure pero creamos en el Señor y seremos restaurados y hay hermanos esto esto es bello termina oráculo del Señor dice oráculo del Señor que quiere decir oráculo del Señor es decir palabra de Dios para que lo entendamos es como quien dice palabra de Dios y quien dice amén no está diciendo así sea esto esto así de pronto así de pronto va a ser no amén es así es esta palabra se está cumpliendo en mí y yo la creo hoy que se cumpla esta palabra en ti Dios va a levantar hoy tu casa Dios va a tapar esos huecos que ha dejado el infierno para sacarnos y robarnos la vida y el Señor va a levantar tus ruinas y como hizo en otros tiempos te va a traer prosperidad porque Dios no trae basura Dios trae prosperidad que le vamos a hacer si esta es la palabra de Dios y tenemos que hablar de ella no hable de prosperidad padre Chucho entonces de que hablamos de un Dios de basura y de miseria Dios es un Dios de prosperidad ya les dije lo que es prosperidad es buscar en la debilidad al que es más fuerte que yo para que yo sea causa de bendición para los otros ahí se entiende la prosperidad la prosperidad no es tener un banco eso no es prosperidad prosperidad es tener al Rey del cielo amén que vence que es vencedor y que lucha por todos nosotros y mirad que llegan días llegan días llegarán días oráculo del Señor es palabra de Dios en que el ara sigue de cerca al cegador ay que es esto tan hermoso yo quisiera quedarme pero tengo que terminar yo quisiera quedarme en el profeta Amos nos despedimos nos despedimos de Amos ya nos despedimos de Amos y nos despedimos con tapabocas pero el Señor hará doble bendición en nuestras vidas porque el que ara el que está trabajando la tierra esto me lo entienden los campesinos porque Amos era un campesino y Amos está hablando con ese lenguaje el que ara la tierra tendrá de cerca al cegador que es esto tan bello lo que está diciendo Amos es que muchas veces una persona dice pero yo sembré y se me dañó el sembrado y no tengo cultivo no me dio la tierra el que ara y trabaja la tierra tendrá cerca al cegador es decir se asegura usted está asegurado porque el cegador está a su lado y esa tierra dará bendición y el que pisa dice en que el ara sigue de cerca al cegador y el que pisa las uvas al sembrador que es esto tan lindo es decir que no estás perdiendo tu esfuerzo porque hay alguien que está haciendo brotar bendiciones grandes pero grandes 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 hará volver a los que estaban cautivos fluirán los collados los montes manarán alegría que es esto tan hermoso plantarán viñas y beberán vino preparémonos para beber vino y que es el vino es el gozo es la alegría lo dirá el salmo la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto que este día sea de aplausos para el Señor porque es un día de restauración y no vamos a estar tristes nos vamos a alegrar pero le preguntan a Jesús pero por qué porque los tuyos están alegres y no están tristes y no ayunan y Jesús dice algo hermoso Jesús dice algo hermoso prepárate prepárate para recibir esta palabra pero prepárate Jesús dice algo hermoso aquí está es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio el novio repite lo duro en casa que yo te escuche el novio como se llamó Jesús el novio él había podido decir es que pueden estar en luto mientras en casa no está el amo no está el gerente no está el médico el novio y que es un novio el novio es el que tiene ilusión de ver linda a la novia el novio es el que tiene el sueño de conquistar a la novia y de hacerla feliz y con la novia traer muchos hijos el novio es el que tiene los sueños de un proyecto de vida con la novia Isaías 62 como el novio como el novio se deleita con su novia así yo me deleito contigo él se llama el novio él es el novio quien quiere boda con ese novio él es el novio que lindo para ti esa es nuestra esperanza y el novio trae vino nuevo en odres nuevos una tela nueva no se remienda con tela vieja porque se daña tú quieres una bendición nueva hoy tú quieres una restauración nueva hoy nos toca solo una cosa votemos lo viejo y al viejo al viejo padre hay a mi viejito yo no lo no 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 a ese no al viejo hombre viejo que está en mí que ya no sirve lo voy a tirar lejos porque si tú quieres hoy y esto sí tú lo decides yo termino aquí pero tú lo decides si tú quieres vino nuevo si tú quieres restauración nueva de bendición tú tienes que votar lo viejo satanás que es un pobre diablo se tiene que largar hoy porque chucho pagaba riendo aquí ahora llegó el dueño de esta casa y cuando satanás venga con sus viejeras le tengo calumnia rabia odio no 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 pero si yo ayer entré aquí pero hoy ya no porque ya llegó el dueño ya no soy yo es Cristo quien vive en mí y ha llegado un vino nuevo y si tú quieres bendición hoy para tu vida para tus hijos para tu casa vota lo viejo vota esa envidia vota esa rabia vota ese veneno hay gente católica gente católica en la iglesia escribiéndole mensajes horrorosos al santo padre hay gente católica hasta ministros hablando mal de los otros hay gente católica que así como recibo mensajes tan bellos hay gente que se dedica es a escribir mal de los demás y son yo soy católico apostólico lo viejo hay que votarlo hoy católicos aprovechemos esta pandemia para votar lo nuevo y que lleguemos que lleguemos odres nuevos vino nuevo porque hoy les anuncio que hay restauración y hay una vida nueva hay vida nueva hoy nacemos de lo alto si tú quieres bendición grande en tus hijos vota lo viejo lo viejo vota lo y al viejo se vota también lo viejo se fue el que trae miseria y basura lejos eso no es tuyo sacúdete los pies también a veces hay que morir a ciertas personas que son tóxicas que llenan de infierno no son poseídas son endemoniadas eso no sirve hermanos lo tóxico hay que fuera ya les he dicho que hacer el espejito ahí se me quedó el espejo para mostrarlo pero si tú quieres bendición nueva hoy pues hay vino nuevo porque hay odres nuevos señor nos dejamos en tus manos gracias porque nos das las luces más bellas a través de los profetas gracias señor porque muchos reyes muchos sacerdotes profetas quisieron ver oír lo que nosotros vemos y oído y no lo vieron porque ellos no vieron a Cristo sanando calmando tormentas resucitando muertos hoy restaurando vidas en medio de pandemia gracias Dios porque hoy ha llegado el vino nuevo porque hoy se va lo viejo de esta casa porque hoy tú levantas mi casa caída porque tú hoy tapas los agujeros que el demonio el infierno hizo en mi vida para robarme la bendición porque hoy señor tú traes prosperidad donde hay ruina como lo has hecho en otros tiempos porque tú diste una tierra que emana leche y miel y hoy nos das esa tierra y esa tierra que emana leche y miel es Jesucristo ya no soy yo es Cristo quien vive en mí es Cristo quien vive y mora en mí madrecita del cielo gracias por darnos al sol de justicia amén 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 quien pierde su vida por mí la encontrará la encontrará la encontrará no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo yo estoy aquí yo estoy aquí no tengas miedo yo conozco a quienes elegí a quienes elegí quien deja su madre por mí su padre por mí sus hijos por mí sus hijos por mí me encontrarán no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo yo estoy aquí yo estoy aquí no tengas miedo yo conozco a quienes elegí a quienes elegí bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oremos orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso oh Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y arcángeles cantamos con gozo ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Dios del universo, santo es el Señor! ¡Hoh, sana en el cielo, sana en la tierra! Bendito el que viene, en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene, en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Por quienes oramos en esta Eucaristía Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Madre de misericordia San José su castísimo esposo Los apóstoles y mártires Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con humildad Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios y Salvador Señor Jesucristo Porque Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Recibo Con mucho amor y gratitud La paz Que ustedes me envían Y en nombre de Cristo Daos Fraternalmente La paz Hermanos Hermanos aquí está Jesucristo El hijo de Dios vivo El cordero que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Así dice Dios Aquel día levantaré la tienda caída de David Taparé Sus huecos Levantaré Sus ruinas Les daré Prosperidad Como en otros tiempos Es que pueden estar de luto Los invitados a la boda Cuando el novio El novio Está con ellos Llegará el día En que se lleven al novio Entonces ayunarán El vino nuevo Se echa En odres Nuevos Comunión espiritual Te pido Señor Por quienes con fe Reciben esta palabra Por esta transmisión Llénalos de tu gracia Y de tu poder Y la comunión que haré Con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Y para mis hermanos El alimento que nos sana Que nos libera Y nos salva Amén El cuerpo y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Cuando la tristeza se ha marchado Y tu vida Hoy has cambiado Y ha llegado La luz Cantamos Danzamos Alzamos Nuestras manos Gritamos Que estamos Conectados Con el cielo Conectados Cantemos Juntos Para el Señor Conectados Con el cielo Conectados Con Dios Cantemos Juntos Para el Señor Oremos Que la víctima divina Que hemos ofrecido En sacrificio Y recibido En comunión Nos dé la vida Señor Para que unidos A ti En caridad perpetua Demos frutos Que siempre permanezcan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Avisos Parroquiales Hermanos Un aviso Importante Frente A personas Inescrupulosas Que aprovechan Del dolor De De varias familias Que sufren En nuestra ciudad Y en Colombia Por la muerte De sus seres queridos Nuestra diócesis Aquí en Fontibón Les voy a dar Un teléfono Hoy De Doris Que es la persona Que en la diócesis El obispo Ha encargado Para coordinar Y poder orientar Y ayudar A las personas Que están siendo Muchas veces Engañadas Por planes Funerarios Que lo hemos visto También En las noticias En los programas Están engañando A las personas Si Con la tristeza Y con el dolor De una familia Que ha perdido Un ser querido Ya hemos podido Ayudar A varias personas Llamen a este teléfono 310-343-4230 310-343-4230 Doris Les ayudará Para todo Para todo Y las familias Y las familias Y las familias No van a ser Más que perder Por la paz Agradezco a Dios Agradezco a Dios Les tengo Tengo un regalo Los almacenes A vivir A vivir en vivo A vivir en vivo Yo les voy a explicar Ya está Listo Y esta imagencita Hay un regalito Para que ustedes Lo conserven Mañana Se los Mostraré En la misa El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y os acompañe Siempre Recuerden Los quiero Con toda mi alma Podéis Permanecer en paz Demos Gracias A Dios Estrella Del mar Llena De gracia Eres tú Eres tú Llena De gracia Eres tú Eres tú María Tú Gracias A Dios Por Padre lindo Por Padre Chuchito Que nos dio Este mercadito Tan lindo Amén Papito divino Que lo acompañen Todo paso que den Muchas gracias Padre Chuchito Por el mercado Que nos da Amén Gracias Padre Chucho por el mercado. Gracias Padre Chucho por el mercado. Bueno, muchas gracias al Padre Chucho por este mercadito que Dios lo guarde, que el Señor le bendiga y le multiplique. Gracias. 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 Gracias.